Robert Oppenheimer usó esto como descripción de la primera prueba nuclear. Cuando mil soles explosionen en el cielo, yo vendré como la muerte. Él tomó un pasaje del Bhagavad Gita. En el Mahabharat y en el Ramayán, verás bebidas descripciones de armas que se asemejan a las armas modernas de hoy. Tú aún puedes explorar el cosmos. Tú aún podrías saberlo todo. Si te fijas en las ciencias tal y como las conocemos hoy en día, están llenas de explicaciones, pero nunca jamás abordan el aspecto fundamental de la creación en ningún sentido. Explicaciones para lo que ya existe. Y esas explicaciones siguen cambiando cada cinco años. Y un nuevo grupo de personas recibirá premios Nobel. No intento burlarme de la ciencia en general. Es una exploración fantástica. No hay duda de eso. Hoy, los mejores científicos del mundo se han percatado plenamente de que este no es el camino. Dicen abiertamente que no es solo que no sabemos, nunca lo sabremos, pero conocer detalles sobre la creación en sí y aportará enormes beneficios a la humanidad. No hay duda de eso. Pero beneficios para una generación y extinción para las generaciones futuras. Un beneficio muy limitado. Verás, en los puranas, el Mahabharat y el Ramayán pertenecen a la cultura purana. Verás vividas descripciones de armas que se asemejan a las armas modernas de hoy. Ellos no pudieron haber inventado algo que no existía. El concepto de algo que no existía hace unos cientos de años. Y te sorprenderá. Robert Oppenheimer, quien es considerado el padre de las armas nucleares modernas, cuando se probó la primera arma nuclear en los Estados Unidos, en los Álamos. Tomó un pasaje de Krishna, del Bhagavad Gita, y dijo, cuando Krishna habló de esto, él dijo, Cuando mil soles explosionen en el cielo, vendré como la muerte y estremeceré al mundo. Así que tomó este pasaje y lo usó como descripción de la primera prueba nuclear que se efectuó en los Estados Unidos. Porque lo mismo fue dicho hace casi cinco mil años por Krishna. Así que la razón por la que dijo esto es, estos aspectos de las ciencias físicas fueron explorados. Y fueron rechazados. No son el camino para la humanidad. Si vas por este camino, este es el camino de la destrucción. Este no es el camino a seguir. Así que transformaron todo en una dimensión mística, en la que el ser humano puede expandirse y explorar sin límites, sin causar ningún daño a nada que esté a su alrededor, sin perturbar ninguna vida. Tú aún puedes explorar el cosmos. Tú aún podrías conocerlo todo. Y el anhelo fundamental del ser humano es que quiere expandirse. ¿Cómo lo hace? Es la única pregunta. O por conquista. O por inclusión. ¿De qué manera lo hace? Es la única pregunta. Pero un ser humano no puede permanecer aquí sin expandirse. Así que, cuando hablamos de dimensiones místicas, hablamos de mirar la vida, de explorar la vida, en una dirección y dimensión completamente diferentes. Esto requiere una cierta cantidad de reversión de todo lo que has hecho como vida. Si digo tu vida, pensarás inmediatamente en tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu marido, tu mujer, tus hijos, tu amigo y muchas otras cosas, no es así. Muy poca gente. Solo, solo, solo. Si te pongo una pistola en la cabeza y digo tu vida, entonces entiendes lo que es la vida. Esto no es una fiesta, esto no es un trabajo, esto no es dinero, esto no es un hogar, estos no son niños, esto no es esto y aquello. La vida significa esto. Lo que hace la vida no es que tu tren local llegue a tiempo, que el avión despegue a tiempo, que tu teléfono celular funcione, que otra cosa suceda, que tu cuenta bancaria haga clic. No. Lo que hace que la vida suceda es esto. El suelo, la lluvia, la brisa, la montaña, el árbol, y lo que late aquí y lo que palpita dentro de esto, cada célula de este cuerpo. Y sobre todo, la inteligencia que hay detrás de todo esto. Si queremos explorar otra cosa, entonces tenemos que reconfigurarnos un poco. Quizás reconfigurarnos no sea nuestra idea de diversión. Pero quiero que sepas una cosa, la única y única cosa, lo sepas o no, a la que aspiras es a convertirte en algo más de lo que eres ahora mismo. Nunca llegarás a ser algo más de lo que eres ahora mismo, a menos que tu percepción aumente. Incrementando tu saldo bancario, no llegarás a ser más. Eso es solo en comparación con alguien. A menos que todo el mundo sea un poco más pobre que tú, no te sentirás bien teniendo mil millones de dólares. ¿Sí o no? Supón que todo el mundo tiene diez mil millones de dólares y tú tienes mil millones de dólares. ¿Eres feliz? Así que mil millones de dólares no conseguirán nada, son solo comparaciones sociales. Cualquier cosa, cualquier cosa que tengas o que creas haber conseguido en la vida, no significará nada a menos que haya alguien a quien desdeñar, lamentablemente. Por favor, date cuenta de esto. ¿Sí o no? Lo único que importa es, tu percepción ha aumentado. Estás experimentando más vida que la que experimentabas ayer. Para esto, no necesitas la comparación de nadie. Como alguien experimenta algo, no lo experimenta ni siquiera es un problema. Si estás experimentando un poco más que lo que estabas experimentando ayer, este día es un día bendecido y es un día de plenitud. Finalmente, esa es la única y única cosa que satisface plenamente a un ser humano y nada más.